Eliminando Países de América, parte 3 Deje a un lado el mar para mejor expandirme, pero creo que me confié demasiado Eso pasa por no dejarme agarrar territorio de Venezuela El escampeón de la segunda temporada se retira Nunca me imaginé tener un territorio así de grande Ay no puede ser Sabía que esto iba a pasar, pero tan pronto ¿Qué onda gente? ¿Me extrañaron? Si, más territorio Si conquisto a Uruguay podré expandirme como siempre quise ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente?